Muy buenas a todos, estamos hablando del Experimental Mini 500 Esta vez una edición especial sin puertas de camuflaje y que equipa un arco con flechas como estoy viendo ahí Nos encontramos en la vertical de la ciudad autónoma de Ceuta Como pueden ver, aquí al fondo encontramos el Peñón y Gibraltar Gibraltar Español, la Bahía de Jafiras y la línea El este hecho de Gibraltar Allá al fondo estaría la ciudad de Cádiz Y hacia el este, las costas de Málaga Y vemos ya la ciudad autónoma española de Melilla Junto a la entrada, la bocana del puerto de Ceuta De Gibraltar Aspondo a las primeras alturas de Marrocos Y a aquel lado, al tener la ciudad autónoma también de Melilla Por estas costas bajaríamos hasta la ciudad de Tétuan Detrás de este otro peñón, nombre impronunciable Se encontraría la ciudad de Tánger Y por aquí abajo nos acercaremos el peñón, el islote de Perejil También territorio español Vemos que el estrecho tiene un voluminoso tráfico de mercancías marítimas Los barcos que salen ahí están inyectados por un ladrón Que representa barcos reales y sus rutas reales No son los modelos hechos a cienes a la rodilla Pero se parte bastante Estos barcos siguen la ruta, que siguen en la rodilla, más o menos Bueno, por lo menos ya a bordo de la cabina de helicóptero Tenemos la mitad del combustible La sobra para realizar un rápido vuelo sobre la ciudad Vemos que la ciudad se divide como en dos partes Una perisola o islote Aquí a la izquierda es la de Catalina Santa Catalina Y ahí hay un pequeño canal amurallado Que divide en dos la ciudad Vamos a comenzar este vuelo Empezaremos por el centro histórico de la ciudad Lamentablemente no disponemos de autogarometría Pero bueno, es un bien reflejo de la realidad de la ciudad Vemos el amplio puerto de Ceuta La llamada derecho a darse la de camiones Tanto de los que vienen de Marrocos y del resto de África Como los que vienen de Europa Aquí tenemos un recinto amurallado Que hay un canal que comunica las ambas valleres Aquí tenemos un par de playas Al resguardo de los vientos del estrecho Un puerto deportivo De ahí en fondo La isla O la península Santa Catalina Y se ven como unas pequeñas piscinas En el parque mediterráneo Justo al lado del impuerto de la ciudad Luego aterrizaremos Menerle y puerto Un campo de fútbol Y unos depósitos Para abastecer de combustible a la ciudad Me imagino En lo alto de este cerro Se encuentra la fortaleza de ancho Al otro lado se encontraría un faro El faro de Punta Almina Estoy viendo ahora mismo En la tablet en el mapa de Google O sea que no conozco la ciudad La primera vez que vuelo en esta zona La altura máxima de la ciudad Son 320 metros Más montañosa y verde De lo que podía imaginar Ahí justo de frente Se encontraría La ciudad de Melilla La facilidad del día de hoy Es bastante buena Se distingue La costa malagueña Es el lugar donde se encontraría el faro De Punta Almina La isla está totalmente perimetrada Por una carretera nacional La 362 y la 354 Y en el borde oeste Se encontraría la bahía fronteriza Con más récords Que también La récord paralela A la carretera nacional 362 Aquí abajo vemos Una bonita cara Para disfrutar De la playa y el mar Este lugar se encontraría La fortaleza del desnarigado Vemos como cojo una buena altura Desde el nivel del mar Hasta lo alto De las pequeñas montañas Esta zona sería El centro histórico de la ciudad La calle Real Y ahí el fondo detrás de aquel gran Gran Peñón Se encontraría la ciudad de Tange Desde el aeropuerto de Ceuta Podemos volver a Tanto Algeciras En tan solo 8 minutos Como a Málaga El vuelo a Málaga Quiero recordar que es Prácticamente casi de Una hora Y lo comunica Hay vuelos Prácticamente a todas las horas del día Como si tendrías esta semana Un vuelo entre Algeciras Allá en fondo Y Ceuta Para un residente En la ciudad Viene a valer Unos 25 euros Una persona residente Desde unos 60 a 80 euros Podría costar de vuelo Por trayecto El percibiente está totalmente subvencionado Por el estado Para ambos En ambos casos Aquí frente justo vemos el Paso fronterizo De la playa del Tarajal De Marrocos y España Vamos a observar Los dos pasos fronterizos La playa del Tarajal Y ahí el espolón ese Que es la prolongación De la valla perimetral Fronteriza entre ambos países Lo que separaría Europa De África Aparte de El mar Mediterráneo En el Tarajal Y con el techo geograza Ya sobre esas colinas Podemos dibujar Un gran número de aeros generadores marroquíes Aprochando los fuertes vientos De El estrecho Este polígono Es un polígono Español Y esta carretera Vamos a recorrer ahora Por este valle Es la nacional 362 Que recorre paralelo a la valla Que separa los dos países Y vemos un pequeño río Que Desciende De la zona Montañosa Vemos como Serpentea la carretera De la ciudad Quizás la carretera Nacional Se encuentra Un poco más a la derecha Y esta SINFSA La carretera Perimetral De la ciudad Esta punta de aquí Se encuentra un mirador Y nada El mirador de Isabel Segunda Y deberíamos ver Un acuartalamiento De ejército español Acuartalamiento Percial De Debería estar Por esta zona Vemos la ciudad Y la valla de las recinas La línea Y el peñón De Geraltar Geraltar español Aquí vemos El acuartalamiento De ejército La ciudad Está Santicada Y plan De acuartalamientos Y Lugares estratégicos Esta creo que sí Que es la nacional 362 Y por aquí Descendería La valla Hasta la zona Del mirador De Benzu Donde encontramos El pueblo De Benzu O el barrio De Benzu También perteneciente A España Dos lugares Les estoy descubriendo Yo ahora Ahora mismo Soy cristian Parece un lugar Bastante bonito Para pasar Unos días De vacaciones Entre África Y Europa Por aquí Una vez quedó Ya si nos internamos En territorio marroquí Deberíamos Encontrar El Islote de Perejil Lugar en el que hace unos años Un pequeño enfrentamiento Entre tropas españolas Y marroquíes Aquí Llegamos el islote de Perejil Como vemos Una costa muy escarpada Muy difícil acceso Desde La costa A este Cacho de piedra Bueno Más que Cacho de piedra Pero bueno Es Propiedad Del estado español Vamos a tomar Tierra Vamos a tomar Vamos a tomar Muy bien tardistas Pero Un poco más Lugar Simplemente Estratégico Para La defensa Del territorio Español Vamos a hacer Un Una breve pasada Sobre Estos barcos Que están Cruzando El estrecho Estamos Que tenemos ahí Enfrente Y desde ahí Volveremos Otra vez A A la ciudad De Ceuta Otro día Otro día Podemos hacer un vuelo Entre Ceuta Y Algeciras Desde el puerto De Ceuta Y el puerto De Algeciras Son unos Ocho minutos Seis ocho minutos Pero sí Con un helicóptero Un poquito más Más grande Y poco más volante Aunque bueno Este helicóptero Estamos ahora Manteniendo Cien nudos Por encima Serían unos Ciento ochenta L 77 D De 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y hay dos puntos blancos. Que son las luces para aquí. Si ambos están en un color blanco, me diga que estamos muy altos. Para la escena de planeo. Vamos a ir a enseñar poco a poco, y veremos como el de la izquierda se volverá blanco y el de la derecha rojo. Eso nos indicará la correcta senda de descenso hacia la pista Si las dos luces se vuelven rojas Nos indica que estamos muy por debajo de la senda Y deberíamos aportar, ahí vemos como las dos rojas Estaríamos muy bajo Cogemos un poco la altura Veríamos una blanca y otra roja Ahí está, blanca y roja Dos bancas muertos Es una senda muy sensible, parece ser Pero bueno, vamos a hacer la casa, vamos a aterrizar directamente por A25 Y aparcaremos en el stand número 1, por ejemplo Al lado del vehículo bomberos Vamos aquí en el puerto de Aena Ahí vemos las dos luces por detrás amarillas para la pista de la pista contraria, la 07 El viento sopla del norte Y lo vamos a dejar aquí Bueno, ha aparecido aquí el señalero Muy buenas, ya nos ha pasado falta Muchas gracias por... No había bajado de toda la palanca de gases Muchas gracias por volar con nosotros y hasta otro día Saludos Saludos Saludos